¡Hey! Hola a todos, es Diepi en Let's Play Super Mario P.G. Legend of the Seven Stars. En el episodio anterior acabamos con las minas, un minijuego bien aburrido la verdad. Y encontramos a unos Sniffits que vimos hace tiempo en Mario Bros. 2. Los cuales parecen que están trabajando para un tipo llamado Buster. Y bueno, estamos ahorita en el paso Buster, como que en el camino Buster, para llegar a la casa de Buster. O donde vive Buster. Entonces ahorita ya hemos llegado al paso Buster y estábamos peleando contra unos enemigos. Que eran los Lakitu y tanta huevada. Ok. No era mi intención hacer eso. Ok, sí, ya conocen a las zanahorias. Mata a la Gino, gracias. Y los Spike Stars. Que ya les dije que me encanta el nombre. Bueno, entonces ahorita esa pelea no estaba en mi cerebro, ni estaba intencionadamente para este carajo. Intencionadamente para este episodio está tan poco. Pero esta sí creo porque tiene un nuevo enemigo. Que es Archie Choker. Una alcachofa. El Archie Choker tiene una defensa increíble. No tiene mucho poder de ataque. Pero tiene ataques eléctricos como Volt, Voltio, Static E. Y tiene un ataque físico que es sumamente poderoso. Que es con sus patas. Se sale de la tierra y ataca. Entonces esta calcachofa. Este. Tiene bastante HP. Bastante vida. Lo que voy a hacer primero va a ser derrotar a los Spike Stars. Y como ven que es eléctrica no le va a pasar ni pincho con el relámpago de Malou. Cero de vida, así es. Le quito cero de daño. Y ahorita va a usar... Ah, ok. Y también se recupera. Tiene recuperación, Static E, Voltio y agrit... Ah, hace dos ataques seguidos. Static E. Sí, hace dos ataques seguidos. Es muy, 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 muy pendeja. Así es. Es la... Esta alcachofa o el Archie Choker como lo quieran llamar. Es la más pendeja de este nivel. Así que tengan cuidado. Ahorita les voy a enseñar otras cosas de esta alcachofa. Aparte de ser pendeja, es pillín. Es pillina. Bueno, no me hizo nada. Me tiró lo que a todos le llaman semen. Pero bueno. La verdad no sé qué es eso. Es una especie de... No sé, en verdad. No voy a decir nada porque no sé. Y ganamos ocho puntos de experiencia. Ok. Lo que les quería explicar... Ya no quiero pelear con más. Gracias. Lo que les quería explicar es que como ven hay bastantes de estas alcachofitas acá. Y hay unas que no... Que son enemigos. Esta no es enemigo. Pero esta sí. Chócate. No, esta sí. En esta no. Esta. Sí, esta es enemigo. ¿Ven? Y bueno... No puedo correr. Apuras ya. Vamos a... Tener un versus contra esta alcachofa, la verdad. Que en verdad con Mario nada más le ganaría. Pero bueno, le voy a ganar con Malo, Mario y Gino. Para apresurarnos. A ver qué tira. Bolt. Staticé de nuevo. Qué raro. A Gino le... Es la segunda vez que le quitan Miss con el Staticé. Porque en la batalla anterior también le quitó Miss. Pero bueno. Ya. Ok. De este nivel ya no voy a pelear más. Ya los aburrí mucho. Lo siento. Yo lo sé. Ok. Muy bien. Se acabó. Se acabó. Nos vamos. Nos vamos. No se preocupen. Nos vamos rápido. No se enfaden. Esta alcachofa es verdad. Una de estas es... Que no es verdadera. Pero bueno. Aquí vemos una flor gigante. Yo decía... Ah, una flor gigante. Pero miren ahorita cuántas flores tenemos. Tenemos 49. La agarramos. No dicen recoges flor, ok. Es como una flor chiquita en verdad. Solo nos subió una. Yo de pequeño pensaba que esta flor era tan grande que o sea nos iba a subir 3 puntos y no. Pero no. No es la gran cosa. Entonces. Aquí arriba podemos ver este... Spikesters metidos en los huequitos. Pero aquí hay un switch escondido. El cual lo presionamos y ganamos monedas en lugar de pelear con eso. Eso ya depende de ustedes. Pueden o apretar el switch y ganar monedas que son 10 cada una. Ganamos 50 ahí. O pelear con cada uno y ganan experiencia. Eso ya depende de cada uno. Y nos largamos rápidamente a este nivel. Ok. Ahora a donde nos vamos. Torre Buster. Así es. No era una casa. Era una torre. Y como ven, es una torre amarilla bastante grande. ¿No? Como ven. Pero bueno, vamos a entrar. ¡Bo! ¡Bowser! ¡Sin sus tropas! ¡Perdió a todas! Ya lo sabía. Iba a perder a todas. Es un malo de mierda. Bueno, él no. Pero sus tropas es una basura. Buster tiene un lindo lugar. Extraño a mi fortaleza. Los viejos tiempos. Tudstool gritando en terror. Mario yendo a salvarla. Y como ven, está llorando. Esos ojos. Oh, Dios. Es Mario. Ups. Ok, ok. Cálmate. No dejes que te vea así. Eh, ¿cómo estás? No, así no va, tonto. Mal tono. Necesitas más seguridad. Tú. ¿Qué haces tú aquí? Sí. Estad azul estuviera en mi castillo. Prisionera. Lloraría como una bebé. Nos estamos yendo muy arriba. ¿Qué pasó? Y es tu azul. Encontramos a dos en un episodio. Así es. En este juego matas a dos patos de un tiro. Encuentras a tu azul y Bowser así de rápido. Sí. Lo cual no me pareció tan bueno. Porque la cosa era encontrar a cada uno lejos. ¿No? Pero bueno. Oh. Escuché unas voces. No podría ser. Me mojé. No puedo creerlo. Es Mario. Mario. Aquí arriba. Y de una forma extraña la escuchamos. Porque está como a 10.000 pisos de altura. Esa voz está azul. Pensé que se escapó. Pero está atrapada aquí. Bien. Supongo que regresaría a mi castillo. Regresaría a mi castillo. Habla como pendejo. Rápido va a regresar con su castillo. Con una espada gigante que le ha caído en el cielo. Ok. Quítate. Petisito. Ah. Ok. Shorty. Shorty en español. Significaba petiso. Y no sabía. Porque yo me acuerdo que petisito. Aquí lo traducido en inglés. Get out of my way. Shorty. Es petiso. Bueno. Ya son mis problemas. No se preocupen. En verdad no sabía lo que era shorty. Y es petiso. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es. Yo de pequeño me traba mucho acá. Pero lo único que tengo que hacer es. Ah. En esta puerta. Eh. Bueno. En la cerradura. Y nos va a decir cerrado. De ahí no pasa nada. Nos regresamos. Y Bowser va a venir rápidamente. Y nos dice. ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Esa cara que pones. Buaja. Entendí. Quítate. Shorty. O petisito. Y de un salto nos manda a la mierda. Y bueno. Como ven. Bowser es fuerte. Pudo romper la puerta. Sí. Soy un fortachón. ¿No es así? Todo este poder y la apariencia. Ya sé. Ya sé. Piensas que un tipo grande y fuerte como. Como él no serviría de mucho. ¿Verdad? O como yo. Haré algo de lo que me arrepentiré. Dejaré que te unas a la Koopa Troopa. Agradecemelo. Ok. Así es. Mario y sus amigos son de la Koopa Troopa. O eso pretenden. Bowser se une. Muy bien. Sí, así es. ¿Vimos algo en la puerta? Me pareció. No sé. Ok. ¿Quieres una explicación sobre cambiar aliados? No, gracias. Lo puedo hacer yo. Muy bien. Lo que me encanta de este juego es como vieron. Bowser se hizo nuestro amigo. Es la primera vez que un juego de Mario Bowser nos ayuda. Que es otra cosa de este juego que siempre me ha encantado. Por eso me fascina este juego. Lo amamos el mejor. Así es. Entonces. Para cambiar aliados. Los que nos iban a explicar. Nos vamos a cambia. O si lo tienen en inglés. La versión es Switch. Y bueno. Ponemos ahí. Lo cambiamos con Bowser a quien quieren. Mario es de faul. Nunca se va a poder cambiar por Siak. Solo va a ser o malo o Gino. Entonces. Este. Yo no voy a cambiar a Bowser. ¿Por qué? Bowser es bueno. Pero no. Su ataque mágico es una mierda. Y tiene muy poca defensa. Es como Geno. Es como Geno. Pero menos. Porque Geno tiene muy buen ataque mágico. Y muy buen ataque físico. Pero. Bowser tiene. Muy buen ataque físico. Pero muy mal ataque mágico. Entonces no ganamos nada. Así estamos bien mejor. Y para hasta equiparlo todo. Como queda flojera. Entonces no creo que sea necesario. Pero por el momento. Le voy a poner el. Clip Antidote. Y su armadura se consigue más tarde. Más su arma también. Entonces entramos a la torre Bowser. Buster. Que elegancia. Dios mío. Estoy en el Marriott. Bueno. Aquí. En este país. El Marriott es el mejor hotel de. De. Lima. Pero bueno. Este. Sí. Bueno. Supuestamente. Buster. Es el dueño de esta torre. La cual es muy 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 pendeja. Muy chida. Muy chetona. Como pueden ver. Está hasta lustrada. Los pisos están con cera. Porque brilla de tanta limpieza. Y la música es muy muy bonita. Bueno. La de ahora. Porque este nivel tiene dos músicas. La de ahorita. Que es un poco más. Suave. Y la que después va a ser más electrónica. Así más buena. Y le va a gustar bastante. Ok. Este. ¿Se acuerdan que vimos tres Sniffits en Mobile? Buscando este. Un bicho. Ok. Este es uno. Ok. El cual me paré en su cabeza y no quería. Pero bueno. Este es uno. En verdad son tres. Y los tres son como sus guardaespaldas. Y los vamos a encontrar en diferentes partes del nivel. Y nos dice. Hola. Buster está ocupado. Así que no jugará. Puedes volver luego. O puedes entrar a la fuerza. Así es. Entramos a la fuerza. Y peleamos a la fuerza con él. Con Sniffit. Uno creo. Claro. Obviamente tiene que ser el uno. Este Sniffit tiene. A ver. Sniffit tiene. Tiene ataques muy diferentes. Tiene statique. Bolt. Crystal. Este cañón que ven que es nuevo. Dispara y nos quita también bastante daño. Que si no me cuido ahorita que estoy muy pendejamente bajo de vida. No me di cuenta. Bueno. Ahora voy a usar el super salto. A ver cuánto daño le hacemos. Me callo. Bye bye. Así es. Le hicimos un chingo de daño. Y no les recomiendo que peleen con sus guardaespaldas. Porque solamente nos dan uno de experiencia. Y nos dan 15 monedas. Pero si ustedes desean por diversión. Pueden matar a los tres guardaespaldas de Buster. Entonces. Estos son Sniffits azules. Los cuales son los defaults de este nivel. Entonces vamos a comenzar a explicar enemigos. Aquí tenemos a tres enemigos nuevos. Sniffits azules que se llaman Spookums. Los Remocon que son como unas estatuas. Estatuas de metal, de acero. Y los Orb User. Entonces. Los Spookum tienen ataques de electricidad. Y de este. Hielo, cristal o como lo quieran llamar. Y bueno. Lo demás es de foul. Pero tienen. Su ataque es. Sus ataques mágicos. Su poder de ataque mágico es bien, bien pendejo. Los Remocon. Te pueden. Lo malo. Lo único malo de los Remocon. Es que te pueden convertir en espantapájaro. De ahí solamente te atacan físicamente. Y no es la gran cosa. Pero si le atacas con fuego. No les va a pasar nada. Porque son estatuas. Si no les va a pasar nada. Le vas a quitar cero. Aquí los Orb User. Tienen un pinche de defensa. Y tienen. Muy poca vida. Tienen 20. Pero su defensa es demasiado chingona. Estos hueones ahorita. Tienen ataques de fuego. Como Flame Wall. Como tenía Mac. Y este. Flame. Y de ahí ya nada más. Entonces vamos a comenzar matando a Spookum. A ver. Lo mato. No lo mato. Spookum tiene como 102 de vida o algo así. Tiene más de 90. Si los atacamos con ataques eléctricos a estos dos. No les va a pasar ni mierda. Uno porque este es una estatua. Y dos porque este es como una especie de. No sé. De báculo sagrado. De fuego. No sé. La cosa es que no le quita nada con el. Con el trueno de malo. Así que atacamos. Físicamente normal. Y nos tira flama. Así es. Una técnica antigua. Poderosa. Que sea antigua no significa que va a dejar de ser poderosa. Y vieron que nos dio un martillazo este pendejo. Y bueno. De ahí esta estatua no tiene nada especial. Solamente que nos puede convertir en espantapájaros. Y nos hace la pelea un poco más larga. Nada más. Ok. Esta pelea parece que ha durado como tres. Sí, la verdad. Y ganamos un jaraimiel. No, no quiero doblar las monedas. No quiero duplicar las monedas. Ok. En este cuarto hay algo que vamos a. Ahorita dirán que pasa. Salto y no pasa nada. Ok. Es más adelante lo que tenemos que hacer. Aquí seguimos subiendo. Aquí. Hablamos. Eh. Ponemos A y vemos. Buster primero. Buster segundo. Buster tercero. Este es el cuarto supuestamente. Este es el quinto. Y este es el sexto. Así es. Hay varios Busters. Y son los Busters por edad. Y bueno. Les recomiendo que se. Eh. Recuerden todos estos cuadros. Porque lo vamos a estar más adelante. Ahorita faltan. Creo. Dos enemigos nuevos. No. Tres enemigos nuevos. Pero ahorita no me importa mucho. Porque. Porque tenemos. El nivel es bien largo. En verdad. Es grande. Es una torre. Que tenemos que subir. Y subir obviamente. Y vamos a tener mucho tiempo. Aquí encontramos un cofre. Que tiene una frogman. ¿Avanzamos? Eh. Ah. ¿Cuál es el apuro? Dios mío. Buster. Así es. Soy Buster. Y esta es mi torre de diversión. Normalmente los invitados. Juegan conmigo. Y los Sniffies. Pero una chica cayó del cielo. Hacia mi balcón recién. Desde entonces me ocupo de entretenerla. Y alegrarla. No tengo tiempo para juegos. Diviértete. A tu propio riesgo. Claro. Muy bien. Aquí Buster. Se parece mucho a Wario. Wario de Nintendo 64. Una versión muy muy pendeja. Parece que Buster. Aquí lo vemos corriendo. Y va a aparecer un guardaespaldas aquí. El cual no quiero pelear. Y bueno. Así es. Buster es una versión muy parecida. A Wario de Nintendo 64. Y todos lo saben. Porque. Es. Exactamente igual. Entonces aquí lo dejamos. Vamos a entrar. Y vamos a dejarlo con este guardaespaldas. Por favor. No me molestes a Buster. Pero. Bueno. Es mi feed 2. Yo me tengo que ir. Porque se terminó el tiempo. Entonces. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Espero que les haya gustado. Y esta es la nueva canción. Que me encanta. Una electrónica muy muy buena. Y esta es la nueva canción.